Se pone en marcha, se vuelve a poner en funcionamiento para Coatzacoalcos de más de 28 millones de pesos y de esos, más de 23 millones de pesos son recursos del propio gobierno estatal y federal. Esto significa que es un gran respaldo de parte del gobierno estatal y federal, de Pemex, del gobierno estatal, del DIF estatal, del gobernador Javier Duarte, de la señora Carina Macías de Duarte, para Coatzacoalcos y obviamente a nosotros nos toca ahora aprovechar estas instalaciones, dar de mantenimiento, que tengan funcionalidad y que duren por muchos años más. Nosotros invertimos alrededor de un poquito, poco menos de 5 millones de pesos en la rehabilitación del inmueble, en la cancha, en el estacionamiento, en los espacios alrededor y bueno, con el mastógrafo que también hoy está entrando en funcionamiento nuevamente y que se hace con recursos de la carrera de la mujer. Entonces, pues significa que las propias mujeres en esta carrera que tuvo más de 1.500 participantes, con esa participación y con ese entusiasmo que le pusieron a esa carrera, ahí se ve reflejado en hechos y en resultados. Va a estar móvil, lo vamos a estar acomodando en algunos lugares para que pueda llegar a todos los rincones. Entonces, vamos a ir poco a poco, todas las colonias necesitan de este servicio, todas, es un servicio que se hace para la mujer en Coatzacoalcos y que estoy convencido que las mujeres en esa conciencia que poco a poco hemos logrado todos adquirir, pues hay que cuidarse, si las mujeres son el puntal de la sociedad, si las mujeres son quienes representan la estabilidad en esta sociedad, pues necesitamos que estén sanas, que estén enteras y que estén con todo el corazón para poder sacar adelante a sus familias. Nosotros con la IEVAC, con los industriales, con las instancias de tránsito, con la policía, para ver que todo esté en orden para este megaoperativo que vamos a tener que tener para el día sábado. Vamos a tener participando todos los fuerzas, los elementos de policía, tránsito, básicamente, básicamente, todo el equipo del ayuntamiento y toda la gente del ayuntamiento y del Estado, de la Federación, trabajando en este fin. ¿Qué es la reentrega del inmueble? La reentrega del inmueble es una gran distinción para Coatzacoalcos, es la distinción del gobierno estatal y federal con esta gran inversión, son 28 millones que hoy se entregan para Coatzacoalcos y de los cuales más de 23 son de gobierno estatal y federal a través del DIF estatal y del propio PEME. No, hay muchos, lo decía la señora Karime, es parte de un gran sistema de centros de rehabilitación donde ha sido fundamental el apoyo de Karime Macías de Duarte, el gobernador Duarte, da servicio a la región, atiende a municipios de la región, incluso viene gente de otros estados que aprovechan para la...